Más o menos eso es lo que solían dar yo, alguno menos, a lo mejor eran diarios 6 o 5. Yo en el instituto creo que para llegar tenía que andar dos kilómetros o así. Ah, no, yo para llegar, no, yo digo una vez que ya estaba. ¿Una vez he estado dentro del instituto? Ni sé cuánto. Yo sí porque antes me hacía gracia calcular los pasos, ¿sabes? Y tenía el cosito este, el contrapasos. ¿Ves que mi clase estaba en el piso de arriba? Y como jaja, colegio concertado, solo teníamos que movernos para ciertas clases. Oh, qué monos los del concertado, todavía se sentían en el colegio. Luego he estado en el público que sí, ahí tenía que andar más, madre mía. Precisamente en primer y segundo la clase de francés me quedaba justamente, o sea, yo estaba en una clase, en una punta tenía que irme a la otra punta, en la clase de arriba era una mierda. Bueno, pero siendo la misma, no hay. Hmm. Yo tengo un profesor que se cabreó un año, que flipas, porque no tenía ningún sentido el horario, o sea, no tenía ningún sentido y explico por qué. Uno de los días, no me acuerdo cuál, era como que tienes que ir al aula 100 tal, luego al aula 300 tal, y luego volver al aula 100 tal, y era como, eh, sabes algo, eh, o sea, toda mi clase nos quedamos como, bueno, pues vale. Eso, eso me pasaba a mi en primer y en segundo, pero como, nadie se quejaba, no, 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 si el que se quejó es el profesor. No, no, pero el profesor se quejaba ni nadie. Ah no, el profesor solo sopla, claro. O sea, la debería soplar, solo que, o sea, profesores que sí que le gusta su trabajo y tal. Es que de esos hay poquitos, la verdad. A menos a mis profesores que me gustaban ser profesores, creo que me han acabado casi mismo. A mí casi todos. ¿Sabes? O sea, he conocido pocos profesores yo que... Como mucho algún profesor que esté un poco mosca porque se preparó para una cosa y le mandaron a otra. Ya. Como muchísimo. Pero esto de que sea profesor de historia y lo han mandado a informática. Sí. Comprendo. Yo en mi caso lo que sí he notado que en los colegios públicos hay mejores profesores que en los concertados. Un poquito. Pero vaya, o sea, de la experiencia del público al concertado, los profesores, de verdad, muchísimo mejor en lo público que en lo concertado. Segunda. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ah ¡Eto! Vale La mejor Que como el año pasado Suspendieron un huevo Y tengo en plan 12 colegas nuevos Que no conozco una mierda Pero parece que nos conocemos de toda la vida Y en lo de Aulas, tengo que ir Solo en horas Como química y eso Con laboratorios propios ¿Sabes? Ah, sí, eso te entiendo Nosotros teníamos Laboratorios de tal Yo, no te voy a engañar No sé cómo mierda lo he hecho Sí Pero Nunca Cuando digo nunca es Nunca Sí He hecho Lo típico de química De literalmente Rajar un corazón Ah, yo tampoco ¿Tú por qué razón? Porque yo Yo no sé la razón Yo Porque me he negado O sea, me he negado Y hablé en las En la clase de asistir De estar en el corazón Ver el corazón y tal Toda esa mierda Sí Pero yo hablar con mi profesora Días antes Digo, oye, mira Yo estoy aquí No quiero hacerla Por esta razón Y la persona Ah, vale Era tu trabajo de tal Y el soltero Y yo Yo te traigo ese trabajito Mi reina Yo Yo es que no sé ¿Por qué? O sea, no me acuerdo Hace tantos Hace tantos años Que no me acuerdo Literalmente Es que yo como Y recuerdo el curso Perfectamente Porque fue Mi último curso Que di biología Y literalmente Fue el año Que me presenté Para lo del El Ay, no es que un curso Es Hay un objetivo De las ciencias Y ya Vamos a un cómic De la sangre Y como Iba con ellos Pues A los que iban A lo del festival Pues las personas Tenían más apegos ¿Sabes? ¿No? Sí Y pues era como Bueno Ya que os habéis currado esto Pues veo que os interese La clase Y como Lo dejaba más mal Además Era la madre De un amigo mío Y pues Ya me conocía Así que Si se pica el espejo A la madre Eso sí que hubiese sido Un aliado No, pero que se pica encima Uff Eso sí que hubiese sido Un bonito viajar al hospital Ya queda Quieto hola yo es que no me acuerdo porque no tal al menos no tengo el recuerdo de haberlo hecho yo tengo el recuerdo de todos los de mi clase soplando con lo del pulmones a ver como se inflaban a ver como se Yo toda la época de tal La tengo bastante borrosa ¿Sabes? Sí Ah, sí, ¿ya? Yo la época que menos recuerdo Es Cuarentena 2020 Y principios No sé, o sea Tengo cosas que recuerdo, pero Es como que No sé en qué fecha Fue cada cosa exactamente Ya recuerda más que yo entonces Vamos, sé que fue más o menos por esa época Pero Tengo que Tengo que recordar por Digo, canciones Cada día O por sucesos que hayan pasado Porque si no No, no, no Tengo que hacer un minuto No, no, no No, no, no No, no No, no Tengo que hacer un minuto cuerpo disecado en plan de que la presa es una cosa que sí crítico mucho a los putos americanos y a las putas películas americanas yo cuando entré al instituto ¿estamunidenses o norteamericanas? sí norteamericanas no, no, que es que es la forma de decirlo, norteamericano o estadounidense directamente exacto estadounidenses, correcto porque creo que México no ha estado ahí no quiero decir eso de que literalmente te creas la fantasía de no los institutos con taquillas y esas señoras y yo, ¿qué sabes? los institutos te llaman todos o sea, la vítima es ¿cómo? a la mamá sí, sí, que lo estoy haciendo bueno, sabes lo que queráis ¿eh? aquí a joder une te olí o sea, no te llaman ¿Qué significa el sentido literal de Estelia? O sea, es que puedes tener un cuerpo de muchas cosas. Eh, sí. Claro. ¿Qué me voy a decir? Ten en cuenta que se puede disecar literalmente todo ser vivo. Eh, sí. Humano. Pues a menos que estés estudiando medicina, será un muñeco. Espero. Espero. Porque si no yo creo que he desaparecido un cadáver de por ahí. Es que en medicina sí que se utilizan... A veces. Cosas reales. En plan... ¿Sabes? En mi instituto mi profesora de biología utilizaba corazones y pulmones que eran de vaca o algo así. Sí, no, pero en este caso está hablando de humanos. Ya. Claro. O sea, cosas de animales pues lo consigues en una carmifería y ataba por culo, ¿sabes? En mi caso, mi profesora iba al matadero. En equivalencia es lo mismo. Ah, porque ambos tienen. Sí. Solo que el matadero te saldrá mejor, seguramente. Incluso, no. Mi profesora habla con el matadero y dice, oye, ¿has dicho cuántas cosas me podría dar? A ver. A ver. Mi interés. Mi interés. Mi interés. Mi interés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. Cuando dices pizarra smart te refieres digital y ataba por pulmón. Gracias. Vale. Ok, ya está. Venga. Venga. Chao. 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 Gracias. Vale. Pa-pa-da-pa-pa. Ha. Pa-pa-da-pa. 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 Gracias. 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 De que habrá ya el puto servidor para que no me pase esto porque a lo largo de la tarde llega un momento que es como uff, que hago ahora. Y así es como estoy ahora. No, 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 no. A ver, que hemos hecho cuatro horitas, eh. Hay algo así que tenga... que gestionar ahora... ... 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 Yo creo que voy a aprovechar y voy a gestionar otras cosas ahora mismo. Yo voy a estar así largo y pendido, así que cuatro horitas no está mal. Así que os paso con Rangu y Eric. Sean felices y coman perdices. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. Chau chau. Muevemos la cuelga. Muevemos la cuelga.